¡Qué sorpresa tan espectacular, Andrés Cepeda, Jimena Sariñana! ¡Bienvenidos! ¡Gimena, hola! Gracias, Santiago. Gracias. Andrés, qué ilusión de tenerte de vuelta en tu casa. Muchísimas gracias, un placer saludarte a ti y a toda la gente que nos ve en este momento. Muy feliz de presentarles una nueva canción al lado de esta mujer increíble que es Jimena Sariñana, estrenando canción, parte de mi nuevo álbum. Estamos muy contentos. Décimo cuarto álbum, Andrés, que hace que estábamos en primaria, por Dios. Cierto, parece que fue ayer, ¿no? Pero no, no fue ayer. Sí, mucha música, mucha agua bajo el puente, muchos años de carrera y mucha felicidad de seguir haciendo esto que amamos tanto, por supuesto. Jimena, veo sino hacerte a la vida de colaboraciones maravillosas recientemente, pero que te llame un artista como Andrés Cepeda, ¿cómo recibo uno esa llamada? Con mucha emoción y mucho gusto. La verdad es que, sobre todo, después de haber escuchado la canción, ¿no? Porque, digo, claro, no de nada te sirve que te contacte un superestrella, que a la mera hora la canción es horrible, ¿no? No, es una canción bellísima y me encantó, me encantó poder prestar mi voz y que me invitaran a formar parte. Andrés, aquí además hay un sonido renovado. Definitivamente cada día te vas como, yo no digo evolucionando, porque la música justamente está ahí y uno puede vivirla y habitarla como quiera y como artista hay que respetar eso. Pero si notamos diversidad en tu trabajo, ¿cómo fue enfrentarte a este tema hablando en materia de música? Pues, hombre, cada vez que uno va a hacer un disco, uno trata de encontrarle a ese disco una personalidad, un carácter, ¿verdad? Y fue lo que traté de hacer precisamente con esta primera canción, cambiando un poquito las herramientas habituales de trabajo por otras, ¿no? Y, bueno, cambiando un poquito la guitarra y la percusión o los vientos por los sintes, por los samplers, la cajita de ritmos y con muy poquitos elementos obligarme a buscar un sonido diferente. Y en ese proceso de ir construyendo ese sonido, pues, se me aparece en mi mente la voz y la imagen de Jimena para acompañarme en esta canción. Y, bueno, decidí salir a buscarla, aunque no nos conocíamos. Recurrí a un amigo en común, que es un muy talentoso productor y compositor colombiano que se llama Juan Pablo Vega, quien ha trabajado recientemente con Jimena. Así que él me hizo el favor de tender el puente, de hacer la comunicación, de hacer las presentaciones del caso. Y, bueno, ahí empezamos a conversar Jimena y yo para terminar haciendo esta canción y el video que estamos presentando hoy. Jimena, tengo que confesarte algo importante. Yo hace poco vi el concierto por primera vez de Rosana en la televisión española y cuando vi esa colaboración tuya ahí, yo me llené de magia y tengo que confesarlo claramente porque has mirado tu carrera siempre. Luego te veo allá en ese escenario, no me acuerdo bien si fue en los Billboard o en los Grammy, que te veo también con otras dos grandes figuras rendiendo tributo a esa llorona mexicana. Y luego te veo en esta faceta concepeda musicalmente. ¿Cómo llevas tú hoy, por ejemplo, esa diversidad de ritmos? Porque es que una vez se trata de encasear a los artistas como en una melodía, pero cuando los oye como con tantos matices, tantas renovaciones, como que uno se pregunta, ¿cómo lo asumen? A mí lo que más me gusta de la música siempre ha sido eso, como explorar, experimentar, conocer. En ese aspecto siempre me he considerado una, no sé si estudios es la palabra correcta, pero sí una curiosa. Me encanta adentrarme a mundos diferentes, conocer artistas y maneras de ver la música y de vivirla diferentes a la mía. Porque de alguna manera siento que eso expande mis horizontes, expande mi musicalidad y logro descubrir otras facetas de mí misma y de la música. Y bueno, siempre lo digo, lo que más me gusta en la vida de esto es justo eso, la colaboración y ese acercamiento a otras grandes mentes y almas, ¿no? Y no me quiero imaginar todas las anécdotas que hay detrás de este trabajo, pero tengo que remitirme a la historia de la canción como tal, lo que se va, esa historia que a veces nos marca a todos, porque se nos van hasta los años en la vida, caramba. Andrés Cepeda, ¿cuál es tu frase favorita? ¿Cómo llegas al tema? ¿Qué te tocó en tu fibra más honda de esta canción? Pues el tema tiene una melancolía propia que lo acompaña a todo y que me parece súper atractivo. Ese tipo de canciones a mí me llaman mucho la atención. Pero creo que hay una frase en especial y es esta que dice lo que se va no vuelve y al corazón se le va olvidando, ¿no? Esa persona que te hizo llorar tanto cuando se despidió hace unos años y que creíste que no ibas a superar jamás, ¿no? Esa etapa en tu vida hoy de pronto a veces puede pasar. Te la encuentras y no te acuerdas bien cómo se llama, ¿no? Porque lo que dejas de cultivar, lo que dejas de amar, lo que dejas de querer, se va borrando. Y la canción yo creo que nos hace pensar un poquito en eso y creo que la moraleja, si es que la tiene, sería decir, bueno, si la quieres tanto, cuídala, porque si no, se va y se olvida. Dime en tu caso, que eres una mujer tan joven que está recibiendo tantas cosas bonitas del universo por estos días. ¿Qué se te ha ido por ahí que te tocó en lo hondo con este tema? Pues yo creo que algo que definitivamente se nos fue a todos fue esta realidad que llevábamos viviendo ya un buen rato, ¿no? Y de repente con la pandemia, que todo cambió así radicalmente de la noche a la mañana, pues ahí fue donde empezamos a realmente darnos cuenta de lo que habíamos dejado atrás y de lo que se había ido y que, bueno, hay como una pequeña esperanza de que todo empieza a volver, pero pues uno ya no es el mismo que antes, ¿no? Entonces, fue como una despedida muy abrupta, muy rápida. ¿De quién eras tú en ese entonces? Y que se fue así, tal cual, de un día para otro. Pero ahí están ustedes regalándonos su talento, su música para sobrellevar estos días asiagos, así que a mí lo único que no se me va son las ganas de volverlos a ver pronto para darles un abrazo inmenso y volverles a profesar toda mi admiración siempre. Un abrazo inmenso, Andrés. Gracias, Santiago. Un abrazo grande. Cuídate mucho, por favor, y gracias por este espacio. Abrazo, Jiménez. Gracias. Bienvenida siempre a NTN24. Muchas gracias, Santi. Gracias. Hasta pronto. Chao.